Señores, y decirles ya en verdad que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Así es, arroba Tratame Bien Radio en Twitter e Instagram, Jen Peguero 30 en Instagram, Andrea B. Camacho en Instagram y Twitter. Y las chicas, ¿por dónde las pueden seguir? Emelinda Padilla en Instagram y Emelinda Padilla en Facebook. Arroba Nayvi Frías, son mis redes sociales en todas las redes sociales y también mi blog para TI Tours. Ay, ay, ay. También, señores, decirle que si usted se perdió este programa o lo quiere volver a ver porque quiere volver a escuchar esto, ¿cómo lo hacen, Jen? Que vayan para el canal de YouTube de Sol FM. Ahí están todos nuestros programas. Este lo pueden buscar inmediatamente, termine el programa y las demás entrevistas también que hemos hecho las semanas anteriores. Señores Lourdes, este es el relax de todos los sábados. De mucha gente que nos escucha, pero adivina, de nosotras mismas. De nosotras mismas. Y aquí bailamos, aquí cantamos, aquí celebramos la vida. No celebramos nosotras. Y si suena una lata, lo bailamos. ¿Qué logros tú crees que todavía le falta a la mujer dominicana para una plena realización? ¿Qué crees que nos, por dónde nos deberíamos de ir? Yo diría que debemos seguir luchando por puestos donde no solamente llegar al puesto, como yo. Yo he llegado a un puesto ahora, pero todavía puedo desarrollar ese puesto. Puedo seguir y ser supervisora. Puedo ser administradora en el sistema de la corte. Puedo tener otras posiciones. Entonces, yo digo, cuando lleguen, no se paren ahí. Tienen que seguir. Y también, para los nuestros, yo tengo hijos varones, jovencitos. Van a cumplir 10 y 13 años este año. Enseñarles que la mujer sí puede y que ellos también sigan ese modelo de apoyar a mujeres también. Y tus hijos, Lourdes, ¿qué dicen cuando te ven ahí en Queens, plantada, jueza? ¿Qué dicen? ¿Qué te dicen tus hijos? Ellos se emocionan y están súper orgullosos. El niño mayor mío, cuando supo que me dieron la nominación para correr para la elección para la Suprema, dijo, mami, eso es como, él me hizo así, una explosión de mente. Porque solamente había sido jueza por ocho meses en la Corte Baja Civil, cuando me dieron la nominación para correr para la Corte Suprema. Que en realidad eso no se logra así tan fácil dentro de un año subir así. Entonces, y el chiquito también es súper contento, orgulloso y hasta es chistoso. Me dice cuando me iba para este viaje, me dijo, cuando tú veas al presidente de allá, la República Dominicana, me le mandan mis saludos. ¿Qué te pareció? ¿Qué efecto creó en ti que tu país, República Dominicana, te otorgara a través de la presidencia de la República, la medalla al mérito de la mujer dominicana? Yo estuve súper emocionada, fue súper emocionante. Actualmente, cuando estaba viendo alrededor mío, éramos 13, cuando vi las otras 12, y cuando estaba escuchando las historias de ellas, yo me emocioné más de esas historias que la misma, la misma, la mía propia. Saber, había una, dentro de las galardonadas, que ella obtuvo su título de abogada en 1956. En medio de la dictadura. Y yo dije, wow, para una mujer obtener esa licencia y de una vez tirarse a trabajar y abogar y luchar, yo dije, esas son las mujeres que abrieron espacio para mí, que abrieron el camino para mí. Sí, Lourdes, escucharte me reafirma mi vocación de maestra, y al mismo tiempo me hace ver la grandeza de la acción educativa. Educar trasciende a nosotros los maestros. Educar es una oportunidad que tenemos todos los seres humanos, y yo estoy segura que desde la posición que estás ocupando, y que has ocupado todas esas funciones que has hecho hasta el momento, has educado a mucha gente, además de tus hijos, has educado con tu ejemplo, con las decisiones que has tomado, con las formas en las que has ponderado tus decisiones, en las formas con las que las has justificado, con las que has basado las decisiones que has tomado. Estoy segura de que han sido aleccionadoras para los demás, pero al mismo tiempo educativas, para toda esa sociedad que te ve, que te escucha, que es parte de las decisiones que tú tienes que tomar desde tus funciones de jueza. O sea, que yo te agradezco, y agradezco a todas esas mujeres, que desde la función que tengan, ya sea de la más encumbrada, hasta las posiciones domésticas y las funciones domésticas, educan con su ejemplo, con su sabiduría, con sus palabras, con sus acciones. Fíjate que no necesitamos ir a la universidad para ser educadores, no necesitamos tener grandes conocimientos para poder aportar y hacer crecer a estas comunidades que están alrededor nuestro. Y justo en este marco de la celebración del Día de la Mujer, esa mujer que será mañana, es hoy la niña, es hoy el niño, es hoy el grupo de jóvenes que están necesitando acciones educativas que los formen como mejores personas, a los varoncitos desde una nueva masculinidad y a las niñas de una nueva visión de lo que son y cuáles son sus derechos y sus deberes. Para las niñas, como decía Emelinda, ¿cuál es ahora el reto? ¿Cuál es el mensaje? Esas niñas que también son hijas de emigrantes, que pueden ver ese espejo en ti. ¿Qué mensaje tú le das? Decirles, bueno, algunas lo logramos, otras no lo logramos. ¿Cuál es la clave para que ustedes también lo logren? Bueno, yo diría que estudien y no es para ser, no tiene que ser una jueza o un doctor. Lo que decidan ser. Lo que hagan, tienen que hacerlo con todo el trabajo, el sudor y todo y lo hagan bien, cualquier cosa que hagan. Porque cuando yo fui niña de teenager, yo trabajé vendiendo zapatos, yo vendía helado, yo trabajé como recepcionista en una oficina de doctor. Yo he hecho de todo, pero lo hacía bien y quedaba bien con los trabajos y las personas. Y solamente así, ahora cuando llegué a este nivel, en esa juramentación, ahí estaba el doctor con que yo trabajaba para él. Él me dio mi primero 100 dólares cuando yo tenía 16 años. Y él me dijo, ¿tú tienes cuenta de banco? Yo dije, no, yo no sé lo que es, yo no tengo eso. Le dije, mira 100 dólares, tú tienes que ir ahí, vamos ayudándote, abriéndote caminos. Y así es, y siempre darle la gracia, no olvidarse de dónde uno viene. Solamente porque he llegado, no quiere decir que yo voy a olvidar de dónde vine. Gratitud, y va encaminado con lo que decían, Andrea, al principio del programa, que uno no se puede quedar en el cargo. O sea, sí, y eso es lo que estoy viendo ahora que Lourdes relata. O sea, Lourdes está explicando claramente que un puesto, un cargo que es del Estado, que no es tuyo, porque hay gente que cree que los puestos son de ellos. Sí, una finca, una parcela que ellos compraron. Y Lourdes está diciéndonos a nosotros claramente que tú, mujer, eres más que un cargo. Que tú, mujer, eres más que un trabajo que ocupas. Y que tu historia está construida por toda esa gente que te ayudó también a llegar ahí. Claro, el agradecimiento, señores, y el buen vivir es tan efectivo que todo vuelve. Como yo digo, miren, señores, todo vuelve. Y mire cómo tus padres muestran y tus hijos Lourdes ese orgullo. Ese mismo orgullo lo mostramos nosotros. Que hay una dominicana cambiando vidas. Que los dominicanos podemos lograrlo. Y que no importa el puesto. Usted tiene como mujer y como humano que ser feliz. No importa que barras la calle. No importa que friegues los platos en la casa. No importa que seas ejecutiva o que seas jueza. Lo importante es que tú seas feliz. Y con esta reflexión nos vamos a la pausa y despedimos este bloque con estas tres mujeres grandiosas. ¡Esto es!